200.000 personas solo en capital habían contabilizado y después tuvieron que poner 900.000. Empezaron a pasar cosas muy en simultáneo. Yo pasaba por un lado y había una cosa, me iba más allá y había otra cosa, me iba más allá y había otra cosa, me iba más allá y había otro escenario, me iba más allá y había otra gente y me iba más allá y había otro compañero. ¿Pero sabes por qué? Empezaban a caminar y empezaban a haber un montón de cosas. Si haces la misma movilización por el FMI termina en represión. El tema es que no le jode lo mismo. Y esto es como una tortina. No, más allá de la tortina, a mí me parece que... Acá no le estás tocando el bolsillo, le estás tocando su relación institucional con las iglesias. La ley que se está tratando hoy generó como una corriente muy transversal a la lógica política que nos rige y que nos hace disputar el poder hoy en día. De hecho, hay un montón de diputados pro... Sí, que están a favor. No solo que están a favor, que yo los escuché decir cosas bastante piolas. Igual Iglesias... A pesar de lo que son. Perdóname, igual Fernando Iglesias del pro era amigo de Diana Mafía, que es feminista de toda la vida, Diana. Claro. O sea que no, 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 eso no... No, hay un montón de discursos que se dispararon en términos de esta discusión particular que más allá de la lógica política que te rige o del partido político del que sos, nos atravesó transversalmente como sociedad. Está bien, por eso para mí es bancable. Pero te tiene que pasar lo mismo con un montón de situaciones que hacen a lo nacional. O sea, y no digo lo nacional desde una postura nacionalista, sino de una postura de igualdad humana. Escuché a una diputada, yo he escuchado a una diputada también del pro que decía en contra de lo que dicen algunos compañeros, nosotros que somos, yo que soy peronista, dice no es justicia social matar una vida. ¿Quién mandó eso? Una mina del pro. Entonces tenés a dos cosas, digamos, el pro también es una junta que tiene poca base ideológica. Y algunos espacios políticos para algunos jóvenes que venían del Pelegrini, quizás de Buenos Aires. Estás hablando de una peronista que está ligada al sector de Rucci. Estás hablando de peronistas de derecha. No, 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 no. ¿No? Estabas hablando de alguien que... De alguien que dice que es peronista, pero no puede estar ligada tampoco a esa historia. ¿No? ¿Por qué? Porque no tiene... Pero si Claudia Rucci fue funcionaria hasta hace poco del pro. La hija. Pero la hija de Rucci no es Rucci. No, pero... Rucci es un burócrata sindical. Está bien, pero la hija de Rucci... No hubiera sido del pro. Claudia, ¿no la viste en el pro? Ah, vos decís que Rucci no hubiera sido el pro. Claro. No lo sé, es una ucronía. No lo sé, no lo puedo saber. Yo tampoco puedo, yo tampoco puedo acelerarlo. No lo puedo saber, no lo puedo saber. Igual no... Lo estás... Creo que estás interpretando como que estoy tirando mierda sobre que... No, lo que estoy diciendo es otra cosa. Lo que estoy diciendo es que si te tirás contra el Fondo Monetario Internacional, ahí le tocás el bolsillo a todas las provincias y a todas las bancas de diputados que hay por cada sector. Ahí metés el juego en el tema de la participación y la descentralización, pero también de la redistribución y ahí sí... No, 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 pero bueno, ante eso presentaron hoy... No se une nadie. Hoy presentaron, o sea, un par de cargos en contra de todo eso, pero hoy no se debatía eso justamente. No, yo creo... Y entonces nos vamos por la rama. No, no, para nada. No me voy por la rama. No, ni en palo, yo te comprendo. No, 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 yo creo que... Yo creo que hoy se debate algo que es una... de una lucha que trae muchas décadas, de un movimiento feminista que se hizo muy presente también... Sí, de Pan y Rosas. Del cual tenemos que ser muy respetuosa. Muy respetuosa. ¿Cómo se hicieron lo de Pan y Rosas? Está bien, pero la cuestión fundacional así posicionalmente... Contra... Así como está ahora posicionalmente es de Pan y Rosas, disculpame, pero... No te estoy hablando de Pan y Rosas el movimiento acá, ¿eh? Te estoy hablando de Pan y Rosas el movimiento internacional después de la quema de... Que murieron 800 costureras que trabajaban en diferencia horaria y diferencia laboral en condiciones de hacinamiento y era como diciendo... O sea, pará, porque son mujeres, porque son mujeres... Las dejaban encerradas a laburar, loco. Y ahí empezó el movimiento conocido acá ahora como Pan y Rosas. Y el color violeta y todo eso arrancó de ahí. Sí, Mari Wollstonecraft es la creadora del color violeta en el movimiento feminista. O sea, no fue Juan Azurduy. Ojalá hubiera sido Juan Azurduy. O sea, pero... No, igual también reivindica una lucha de generaciones y de años anteriores también. Sí, sí, pero no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que el crimen social que ocurre con la ley del aborto, capaz que están de acuerdo o en desacuerdo, pero quiero exponerlo, por lo menos, la idea que tengo, ocurre en un sistema de diferenciación donde la cultura que hegemoniza la posición de las chicas que, a diferencia de las que tienen dinero, terminan muriendo, porque estadísticamente vas a ver que la diferencia es atroz entre la población de mujeres pobres que la población de mujeres vivientes. Hoy hablábamos con unas compañeras y las compañeras decían que, loco, loca, el 90% de los que estamos en este espacio de mujeres ha abortado una vez. Claro, pero hoy, pero es David. O ha pensado, o ha pasado, y se ha expuesto ante eso. Hoy exponía hoy. Con la presión familiar de que dar expuesta con una puta. Hoy la diputada en el pleno le respondía a otro diputado que decía que había bajado la mortalidad de madres siendo el aborto ilegal y la mina le dice... 600 milas por año son 2 milas por día, hermano. Pero ha bajado la mortalidad en las mujeres, en un montón de países, no solo en los que tienen el aborto ilegal, no gracias a este Congreso, sino gracias a este Estado que criminaliza a las mujeres que hacen el aborto, sino gracias a las millones y miles de militantes que están en las calles siendo socorristas y estando detrás de cada situación particular y apoyando a la compañera. Pero lo que te vuelvo a repetir es, para instalar las políticas del Fondo Monetario Internacional, necesitas un sistema hegemónico cultural que lo avale. Y el sistema hegemónico cultural que lo avala está dotado precisamente de volver a hacer una coalición de votos para aceptar la aprobación del empréstito. Y la aprobación del empréstito también se aprobó transversalmente en diputados y si no sucedía hubiera sido por decreto. Entonces me parece que es una forma de decir, te hago esta caricia, pero te metí el golpe más jodido. Sin duda. Y no me gusta que me tomen de estúpido. No, sin duda. Bien, sin duda. Ojalá el último, pero no me tomé de tarado. Sí. No, están pasando un montón de cosas en paralelo, que sin embargo, sin lugar a dudas sirve también que haya una discusión transversal a toda la sociedad argentina que esté sucediendo del préstamo históricamente más alto que dio el Fondo Monetario Internacional en la historia del Fondo Monetario Internacional. Pero que estás, ¿me vendiendo el préstamo? No, ¿cómo me voy a estar defendiendo el préstamo? No, justamente. Yo vivo acá. De aguas argentinas. No, me la compré. Justamente, justamente en medio de un debate en medio de un debate que conmociona a toda la sociedad argentina y que se yo, la la, y que hay un montón de imágenes se pueden estar, sí, lo que pasa es que